Buenas noches mi gente, quiero comentarles que la noche de hoy pues terminamos de instalarle lo que fue la luz a la casita de Josué y Santiago Fue un trabajo duro pero pues ya terminamos gracias a Dios Tenía una curiosidad de ver como seguía la colochita Morales después de que nosotros pues terminamos el caso Ya no supe nada más de ellos, las personas pues me estaban preguntando por ella que como seguía Entonces vamos a ir a verla, acompáñenme mucha Yo una vez que me dé la curiosidad pues no pongan la mano y que está fresa No, ya está Bueno vamos a ir a visitar a la colochita para ver como se encuentra Vamos pues Buenas noches Permiso Vamos, vamos, vamos Permiso Buenas noches Buenas noches Con la colochita, ¿cómo estás? Bien ¿Todavía tienes eso? Sí ¿Y no? ¿Ya te lo iban a quitar pues? No pueden quitar a Lourdes ¿Vos si ya estás bien? Hola Lourdes Hola, buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, gracias a Dios aquí Pues sí ¿Y por qué no le han quitado eso a la colochita? Porque no... No le ha pegado No 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 O sea que no ha podido llevarla No ¿Sí? ¿Por qué? ¿Ya se lo tenían que quitar? ¿No? Pues dijeronle que si no estaba para noviembre, para visión Pero no había nada Uy chica, pero si yo me rec... ¿Quiero ver tu piel? No No Pero te lo lastimaste ¿Te lo lastimaste? No ¿Te lo lastimaste? No No te lo lastimaste, ¿no? No No te lo limpio 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 ¿Pero por qué? ¿Si a ella ya no le salía eso? No, pero dijeronle que es normal, porque como va saliendo el diablo, se va a ir sacando eso Ya No, entonces yo voy a llevarme las tarjetas, las para la cabecita Para ver qué me dicen lo que tal Ya ¿Y usted cómo está, madre? No Todavía tiene igual Su diablo que tiene tiene Ya se ejercicio, ya está... su... su pierna ya se mira desinflamada totalmente ¿Cómo se siente usted? Me duele Le duele, pero ya puede... ya puede menear los dedos Y si le hace terapia, está haciendo terapia Tiene que menear el pie, si no, nunca se va a levantar de ahí Sí Tiene que hacerlo, aunque le duela Tres, cuatro veces al día Le ayudo Ah, te ayudas, coruchito, está bien Es que yo 경우 de venta hasta arriba Ah, el pie, así ven Así para allá Sí, más barato, así Tú tiramos todo Ya le pide No, hazme un limpidor, le quede Le duele Un poco ¿Te lo tieneje? Esperá, pero pate Ponкая poquita Un poquito Una vez cuando muy bien repito Bien, bien, duro lo tienes. Todo es poco. A ver, aquí. ¿Y vos ya estás bien? No, no. ¿Está trabajando Lourdes? Sí. ¿Dónde está trabajando Lourdes? En una boquería. Mira, el pepe de acá está con... No. Me está tocando duro, que está ahí. Me toca que quedarse allá. ¿Te toca que quedarse allá durmiendo? Porque tengo que estar a las cinco y media en la oficina. Y salir de aquí para allá. ¿Y en dónde se queda allá? Hay una casa donde están los trabajadores juntos. ¿Ah, sí? Hay unos que vienen de Colombia, unos de Coatepeque, ¿verdad? Ya. Ahí yo me quedo con una muchacha. Ya. Compartimos cuarto. Ya sé, como esta, me tengo que regresar porque mañana es premio de 12 mil. Hoy fueron 10 mil 500, pero no se les ganan a dos personas. Mañana. Ah, ahí me venden un par de números. Vamos a probar suerte. Vamos a... Vamos a... Vamos a... Una visa. Una cocina, ve. Esas son otras sorpresas. ¿Tienes son premios de sorpresas? ¿Ustedes ganaron uno? Tengo tres. Ajá. ¿Y estas que son cocinas? Sí, cocinas. Ajá, ok. ¿Cinta y llorando? No. Sí. Chiquita. No. No. Oh, si querías chico. ¿Ahí están bien? Ah, ¿están bien? Ah, tío. Ah, tío. Tiene tres premios, ¿verdad? Sí. ¿Ustedes se los dan si usted acierta el... Lo arriba o qué? Eso ya lo compré y llámame a mí. Ajá, bueno. Para el dinero, si yo llevo a comprar, y yo gano un premio mayor, no lo puedo reclamar. ¿Y no se ha intentado parar? He intentado, pues me animo. ¿No se anima? ¿Qué le habían dicho en los hospitales? ¿Que se tiene que parar o no? Tiene que hacer terapia. ¿Ya le pegó el hueso o todavía no? No, porque dijo la doctora que el más daño era aquí. ¿No le habían pegado? Entonces la enfermera dijo que no se podía parar, porque a la hora que se parara iba a ser muy pesado. Y lo que iba a hacer iba a estar acá. Porque tenía que esperar porque el vecino tenía que estar bien. ¿Ahorita sabes cómo lo tendrá? Yo diría que ya le pegó. Pues ya sería de ir a... De llevarlo abajo. ¿Coordine con el güero ahí? Sí. ¿Coordine que van a estar en cuestión y seguir teniendo la radiografía? Ajá. Esos son los días. Hay gente que compra bastante hoy en la semana. Este es 15 boletos por 100 y 3 por 20. ¿Está ahí? ¿En la vez de Dios sale? Yo ya di un premio de 1500 y uno de 9000. ¿Ah sí? Para que de 9000 me regalaron los 100. ¿Y a ti que usted le va a comprar? ¿200 que sale de 9000? De 1500 me regalaron 100. Ya. Sí. Ah. y estos son para mi sorpresa también ya no habían bocinos de conviven ya y con el botellín para todas las personas y con el botellín para todas las personas y con su otra hija qué tal ya todo tranquilo ya se hablan ya no lo puedo y la colochita por qué estabas llorando colochita por qué estabas llorando tú a ver si se le vuelve ya no va ahí mira que tal sus regazos yo estaba comiendo con sal y vos no has salido yo no salgo de aquí ya no salís por qué pero lo estoy cuidando ahí ya vos quedaste a cargo ahorita si si y no te da por salir no querías ir a no puedo por ellas es que vos salías con ellas dos y y y rápido le crece el pelo si mira ojo 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 esta desesperada la colochita si ojo si lo veo que tenga paciencia ella le van a quitar eso y que viene a la escuela es que la lesión de la colochita fue dura si no se le digo pero gracias a dios ahorita ya ya está más adentro que afuera y gracias a dios que estamos vivos mira porque la semana de la colochita lo mismo una vez que me dio y digo una gente muerta no y era para que le quitaran el pie si a las dos a las dos a las dos a usted lo tiene un poquito más complicado si que a usted no le pega el hueso si pero las adióas no tiene diabetes nada pero sí pero ya ya no ya no le han dicho nada sobre los huesos hace cuanto fueron las ultimas? sí ya no le han dicho nada 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 pero yo lo que sea es mi hermano que me gustó las tarjetas para yo ir al hospital y verlo ahorita ya puede aquel menearse también entonces que trabajan? como él también pero no la puedo llevar porque me la quedaré a todos no pero para el menear quien? yo y yo a mi hermano ah la menea se queda un cerro que tiene un cerro ¿no? que tiene un cerro y es que te digo que tiene un acorde que el más grande la rodilla y el hueso es muy grande y mi hueso y mi hueso estuvo pegado y como dijo se salió así una veces y este si se le pide que mi lámpara Lo bueno es que ella no le saturó nada de sucio, ¿verdad? Bien, pero... ¿Todavía? Sí, pero es normal. En la hermana le tomó la suya bien y le dijo que era por lo que tenía adentro, caer en el cuerpo. ¿Es por cierto? ¿Es por cierto? ¿Todavía le sale entonces? ¿Está bien, padre? ¿Ella me dice? ¿No le pegamos completamente entonces? Ya no hay... No, pues... No, pues... Ya a mi edad, pues... Pues lo que pasa es que como se está solo acostado y así se está, pues... ¿No se da vuelta usted? No, no se da vuelta, pero se me gusta. Sí, porque le tiene que dar respiración a eso. Está aquí, a veces está hasta allá, ¿verdad? Ya. También eso yo me voy a ir, sí, para allá, porque a veces a ver las camas, a ver las nenas, me alcanzo algo, voy a traer. Ya. No. 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 Yo quiero hacer. No. 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 Quiero comer el mediodía aquí que existe el calor, ese tiene aire caliente, ¿no verdad? Sí, pues por el calor. ¿Y señorita está cerrado? Sí. ¿Y se me quitan cerrar? Sí. ¿Por qué? Porque se entraban y salían y entraban mucha tierra. Ah, ¿y las culebras? Hoy maté una mamada. Hoy mataste, Sonia. ¿Sabes que acá a ratito entran culebras aquí? Sí, es lo que es allá. ¿Ya se acostumbraron a vivir con culebras? Pues vieron que casi no. Ahí en el patio está, en el callejón. Ah, tú. Esa era pequeña. La otra es una mazacuatona. ¿Y quién mataste? No, se salió. Digo al señor que ahí vive esa y se investiga. Pero esa no pica, se ponen a las otras culebras. No, se ponen a las otras. Y se ponen los ratones también. Digo al señor que ahí vive. Digo, aquí viene este bar. No, no tengan miedo. No, no tengan miedo. Por la miedo, ¿cuál de vos? Ya no tengo miedo. Usted le puede decirme. Esa es de la niña. No sé de la niña. Ay, Dios. Y la muñeca ya no está con la niña. ¿Qué día les voy a traer algo? Voy a venir en estos dicks. ¿De acuerdo? Está bien. Bueno. Yo ahí estuve trabajando todo el día. Pero esto terminó. Puro hombre a trabajar. Sí. ¿Ellos no? Escuchaba su voz ahí yo. Ah, ¿escuchaba que más? Sí. Sí, escuchaba que está ahí. Voz tan pura, ¿ah? Luz. Voy a cantar la Kek. ¿Cómo decías vos? La canción de Kek. ¿Cuál es la de tu música de Kek? Dario. 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 Cuídese. Cuidado. Bueno, entonces. Nosotros nos despedimos. Este, cuando vayan a ir. Diga. Y este. Que vaya a echar su vuelta ya con. Con esta ruta a tu esposa. ¿Qué es la? Mi nene. Dos años cumplido. Sí. Dos años cumplido. Dos años cumplido. Sí. Ah, chiquitilla. Mi pastel. Me compramos mi pastel en la noche. Chiquitilla. 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 ¿Qué tal? Ah, ahora. Ahora en 2 años. Antes andabas bien ahí. Chiclos ahí. Ahorita. Ya no. Ya no. Ya tiene cara le hace. Ajá. Que bueno. No se había visto. Que bueno. Y él se extraña mi amigo Jurgel. Ya con la chiquita. Tomás quería jugar allá con su sobrina Eva. Sí hombre. Deberían de. Procure. Ahí. Yo le aprieto el carro acá. Para que ve. Ajá. Gracias. Dios por la chiquita. Bueno, pues entonces nos vemos a todos. Adiós. 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 Nos vemos. Adiós. Adiós.